¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo se encuentran? Espero que de verdad estén muy bien. Seguramente notarán que el audio no es tan bueno y eso es porque se rompió, o rompí más bien sin querer mi audífono, mi micrófono, por lo que estoy grabando con el celular el audio, así que no será tan buena, ya estaré consiguiendo otro o uno mejor. Pero bueno, el día de hoy tenemos la final, ya la final de la Copa Fortaleza, era un video que me habían pedido bastante y que había metido un poco de tiempo para que se generara un poco de expectativa por este video. Hay que decirlo que no es tan buen partido como el partido pasado, si estás viendo la final porque es la final, te recomiendo que vayas a ver la semifinal porque ese fue el partido del torneo, pero es cierto que fue un buen partido, muchos goles sobre todo, ya eran viendo. La verdad, también cae la pena destacar, porque mucha gente me lo ha estado comentando, incluso me han estado insultando, que este partido se jugó antes de todo esto, esto es en febrero y no lo había sacado, fue un torno que fui a Guadalajara a jugar. Entonces no estoy jugando durante la cuarentena, no se preocupen, estoy en mi casa al igual que todo, así que cuídense por favor. Y bueno, la final fue contra el Instituto Chapultepec, un equipo que no siempre pasaba a estas fases, eliminó un equipo que era contra el que siempre jugamos la final, que era Licio del Valle, que en mis dos primeros años habíamos jugado contra ellos y pues bueno, por lo que estos güeyes de Culiacán los eliminaron, entonces pues no había nada de qué confiarse, ¿no? Empieza el partido y luego, luego, la verdad empezamos dominando, cae un gol, especie de autogol de mi amigo Jero, que le tira de muy lejos y se desvía la pelota. Y después, incluso de manera muy, muy, muy cercana al primer gol, como ya verán ahorita, cae en un tiro de esquina el segundo gol, un muy buen remate me parece que de mi central Jacobo, y pues rápidamente nos fuimos 2 a 0 arriba. El Instituto Chapultepec reaccionó la verdad bastante y nos empezó a atacar un montón, empezó a estar encima y encima y encima y encima. Tienen un jugador muy bueno, sobre todo por la banda y el delantero, que eran muy, muy habilidosos, por lo que, bueno, nos están complicando un poquito algunas cosas. Luego viene esta jugada que casi nos cascan, yo creo que ahí pude haber salido a cortar el centro, me parece, pero me quedé porque me tiré mucho al palo. Y después, en otro tiro de esquina sale mal el porteo de ellos y metemos el tercero. Rápidamente llevamos 3 a 0 arriba, me parece que ya estamos minuto 20. Luego en esta casi me la corta el delantero, ahí pude haber hecho una pinta buena. Y me lo quitaba bastante bien. Luego después viene esto, yo creo que mi fuerte es el pase desde abajo, por lo que siempre tiendo, sobre todo si es cancha natural, a bajar la pelota y despejar, porque es mucho más preciso mi despeje de abajo al despeje de arriba. Siempre es necesario un buen break de agua, porque además ha sido un calorón, me parece que eran como las 10 de la mañana en Guadalajara en febrero y se está poniendo bien pesado. Vale destacar al colegio Nordridge School Foundation, que son como una escuela hermana, que pueden escuchar esto. Como les comentaba, seguían y seguían encima hasta que bueno, yo en lo que mi central no logró sacar la pelota de manera correcta, se la quitan. Yo salgo, que creo que mi error es salir parado, ahorita vamos a ver la repetición, salgo parado completamente, incluso no sé por qué voy a hacerse la epébal delantero, pero salgo parado, es decir, no voy con el centro de gravedad muy abajo como para atacar sus pies. Yo creo que ese fue mi error principalmente, no creo que sea mi responsabilidad el gol, pero pude haber evitado el centro que llevó al gol. La verdad que mi lateral casi la saca, no sé de ahí Martínez de que se quejaba de la mano. Jugué bastante con el pie este partido, me la pasaron bastante, y incluso algunas de ellas como esta con más presión de lo normal. Luego viene este tiro libre que lo vamos a ver, que se va a detener ahorita van a ver, porque ahí está mi error. Antes de que tire el tiro libre, yo ya me estoy moviendo. Si me la, ya lo habíamos platicado, pero si me la decide tirar a mi palo, es muy probable que hubiera sido gol. Les recomiendo que no hagan eso, ya conforme va avanzando el partido, y sobre todo ahorita que me han analizado mucho más, ya no lo volveré a cometer. Pero es muy, muy fácil quererse mover en la línea antes de todo. Entonces, yo siempre recomiendo, o bueno, todos recomendamos que no te muevas en lo absoluto. Y luego viene otro tiro libre, les digo que estaban bastante encima a pesar de que íbamos 3-1. Y hago exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahora me salió, el tiro iba al centro, pero me movía antes lo mismo. Ahí hay un gol que le mete, me parece que gana Diego Forlán en el Mundial de 2016, 2014, disculpen, donde quedó tercero Uruguay, que fue principalmente porque el portero recorre. Y le deja todo su primer palo. Recuerden que en los tiros libres nuestra responsabilidad siempre va a ser nuestro palo, para eso ponemos la barrera. Entonces, procuren en cualquier tiro libre. Generalmente la mejor decisión es esperar antes de moverse precipitadamente. Los dientes ahí me andan atrabando. Y después, me parece que es un tiro libre, un golazo, cae el 4. Y ya íbamos 4-1 para la final, vaya, la final de lo que es el primer tiempo. No seguían, no seguían estando encima. A pesar de, digo, el resultado, ahí estaban. Lo manda en el centro, que corto de maná correcta. Y me parece que salgo muy precipitado para el contragolpe. Pero, bueno, el corte es bueno. Me quedo con la pelota, no hubo necesidad de puñetazo. Y si decido salir largo. Así termina el primer tiempo. 4-1 arriba, favor nosotros. Y, bueno, para el segundo, no me dio mucho tiempo de colocarla atrás. Así que decidí ponerla ahí. Mi cábala, como siempre. Si ustedes tienen alguna cábala, déjenme en los comentarios. Yo generalmente toco los tres palos. Toco el traveseño con mi cabeza y ofrezco el partido y empezar. Después del segundo tiempo, empezaron ellos encima un poco. Sobre todo con un par de jugadas al principio del segundo tiempo, que no llegaron a nada. Pero después, muy al principio, en los primeros 5 minutos, cae nuestro quinto gol. Entonces, la verdad, yo estoy un poco aburrido ya. Porque, la verdad, prefiero los partidos más, más, más intensos. Como lo fue el día anterior. Pero, bueno, íbamos ganando. Es mi último año y quería ganar mi último trofeo con la UP. Quería ganar el Nacional, pero, bueno, no hubo chance de ir al Nacional este año. Gracias al bicho este. Vaya, digo bicho porque YouTube, si dices la palabra de la enfermedad, te vas censurando y no le pone los videos a todos. Después viene esta jugada donde mi central, Cacán, Cacán, Bolio, se hace una jugada espectacular. Y logra sacar la pelota cuando el jugador estaba completamente solo contra mí. Luego viene un tiro libre. Que en esta, ya voy aguantando cada vez mejor la posición, me parece. Ya no me estoy moviendo tanto. Y bueno, esta jugada que no pasa a mayores. Me cae perfectamente bien en las manos. Y salgo jugando raso con mi lateral. Siempre es bueno, como les digo, el break de agua porque a la hora del calorón, más vale. Nos empiezan a tirar cada vez más por encima. Y bueno, viene esta jugada donde, no lo sé, no estoy seguro qué más pude haber hecho. Pero principalmente, lo que yo creo es que en ese pasito que van a ver ahí, lo debía haber dado en vez de hacia adelante, hacia mi lateral. Y pude haber cortado el centro, porque realmente me remató de muy cerca. ¿Me explico? Entonces yo creo que ahí en vez de salirme más de la portería, debía haber recorrido sobre el poste, sobre la línea del poste, hacia mi izquierda, para poder cortar más fácil el centro. Ahí con un par de fintillas. La verdad, un movimiento de cadera puede significar una jugada completamente diferente a la hora de que te la pasen. Luego viene esta que la recibí mal, la recibí completamente mal y la logré corregir. Y luego es que lo que pasa es que estábamos teniendo muchas jugadas y no metíamos ninguna, por eso un poco mi molestia. O sea, pudo haber el partido quedado mucho más, con muchos más goles. Luego viene este tiro, bueno, esta faltota, que si fue un faltón o no, pero se empezaron a armar los cats, porque... Bueno, los cats, los empujones, porque el delantero se puso de payaso, yo la neta me molesté muchísimo. Y bueno, fue un tiro libre ya terminando el juego. La verdad, tengo que empezar a dejar de decir tantos groserías, porque a veces se me salen un montón. Pero bueno, así es como terminamos campeones de la Copa Fortaleza edición 2020. Mi tercer año en la prepa, mi tercer año como campeón. El primero nada más fue un juego y los segundos dos jugué todo. A lo largo de mi vida, durante el Cedros, vaya, jugué segundo de primaria, Copa Fortaleza, ganamos. Cuarto de primaria, quedamos terceros. Sexto de primaria, ganamos. Ese con mejor portero y con portero menos goleado. Y bueno, cuarto de prepa, ganamos. Quinto de prepa, ganamos. Sexto de prepa, ganamos. Y eso fue todo, les voy a dejar unas fotos de la celebración. Y muchísimas gracias por estar acá, de verdad se los agradezco muchísimo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ahora no puedo ver video por distintas razones, porque estoy editando en otro lugar. Y no tengo micrófono, evidentemente. Les mando un abrazo a todos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y nada, sin más, nos vemos la próxima. Y ya lo ves, somos campeones otra vez. Y ya lo ves, somos campeones otra vez. ¡Bravo! ¡Bravo!